Con su venia, presidente. Ahora nos enteramos que con una campaña de ternurines no han logrado engañar a LAS y a los mexicanos para inscribirse a la convocatoria del Poder Judicial. Es una lástima ver el circo en que se han convertido este proceso. Hoy LAS y los chafarines de la transformación, más bien de la transformación de Cuarta, se van a salir nuevamente con la suya. Van a desaparecer a estos siete organismos autónomos de la Constitución con los falsos argumentos de realizar ahorros. Hoy descaradamente le mienten al pueblo de México para presentar únicamente sus datos. Con Morena vivimos en el México de los otros datos, los datos de su jefe, ya saben quién. Aquí les ejemplifico lo que van a hacer. Morena va a desaparecer, está eliminando estos pesos y contrapesos que le estorban porque no son transparentes. En ningún sistema democrático la centralización de facultades ha abonado a enriquecer las instituciones, por el contrario, solamente fomentan la opacidad y complicidad que la TV Cuarta sabe muy bien. Hoy los chafarines eliminan a los organismos que son pilares de la democracia. No habrá más que un camino libre a la dictadura. Es claro que a este gobierno le da miedo, le da terror a las instituciones que hacen posible el acceso a la información objetiva, confiable, sobre el ejercicio público y algo que no quieren hacer de rendición de cuentas. Durante años estos organismos que van a desaparecer nos han permitido obtener estadísticas imparciales, estudios objetivos y evaluaciones reales. Gracias a ello se han implementado exitosas políticas públicas de diferentes gobiernos que vieron a los organismos autónomos como aliados críticos. Entre ellos se encuentra el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que ahora pasará a manos de la Secretaría de Educación Pública, es decir, estará a servicio del régimen, así como los otros que serán absorbidos por secretarías del Estado. Ahora se dieron cuenta que tienen que salvar a dos de estos, de los siete que ayer votaron por desaparecer, porque si no echan a México los tratados internacionales. Nuevamente, Chafarines, a corregir la página. Como integrantes de la Comisión de Educación y del Partido Acción Nacional, ahora concluyo, repruebo totalmente la desaparición de esta comisión. La niñez y adolescencia de México merece una educación de calidad, que por cierto, ya un juez ordenó a la Secretaría de Educación poner en práctica la prueba PISA. No le tengan miedo a esa evaluación. Las y los mexicanos estamos hartos, estamos cansados de escuchar todos los días los otros datos de la presidenta CONA, que no reflejan la realidad del país. Ayer dijo que México está muy bien, en qué México vive. Ya nos pasó con el sistema de salud. Las y los chafarines dicen que vivimos en un sistema de salud como el de Dinamarca, un país de primer mundo. Pero estoy segura que allá la gente no muere en el piso de un hospital por carecer de camas, por querer tener a México como un país de cuarta. No podemos permitir que la educación sea un motín político. No podemos permitir que Morena sea juez y parte y deje de evaluar constantemente. Bien lo decía el reconocido William Thompson, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es lo que están haciendo con México todos los días. Nos colocan, ahora concluyo, presidente, en los peores índices. Si no tuvieran miedo, no tendrían miedo de ser evaluados. Morena es la gran tragedia para México. Ellos sí estafan, sí traicionan y sí mienten con otros datos. No más mentiras de la transformación de cuarta en este segundo piso de la dictadura perfecta de Morena, sin pesos ni contrapesos. Es cuanto solicito a la presidencia incluir al acta de presente sesión el documento íntegro que hoy entrego.